Bueno, pues mi nombre es Juan Ángel Blanco y mi proyecto se llama Radio Banda Ciudadana. La Banda Ciudadana era una radio de radioaficionados que emitían las 24 horas del día y de la noche y en esa Banda Ciudadana había canales de emergencia, canales de tertulia en los barrios, gente, usuarios que ponían música en un canal y quien quería la escuchaba y tal, ¿no? Entonces, por un lado, sería cuestión por qué sería escalable, ¿no? Depende de la dimensión que se le quiera dar, ¿no? Yo el ámbito en el que me fijo es el ámbito de un barrio como, por ejemplo, Villaverde, ¿no? Podría tener situaciones de emergencia, como es el hecho de los bancos de alimento, de que hace falta comida para gente, para familias que están en exclusión social, etc., ¿no? O simplemente el hecho de que la gente necesite comunicarse por la noche con alguien, un desconocido, quien sea, ¿no? Y poder mantener una conversación, ¿no? En base a un protocolo. Haría falta una web que fuera nodriza, que fuera una web matriz donde la gente pudiera autenticarse con una clave y tal, ¿no? Para darle cierta seriedad al asunto y haría falta desarrolladores de una aplicación gratuita, software libre, sin anuncios, que se pudiera descargar cualquiera para entrar en esa franja de comunicación, ¿no? Por un lado, la página web de entrada de Radio Banda Ciudadana Madrid, por ejemplo, se podría llamar. Y, por otro lado, la descarga de un hardware libre que permitiera conectarse de día o de noche con cualquiera de los canales que estén abiertos, que haya gente. Pues busco, sobre todo, informáticos para que hagan la página web. Busco también un sitio de hosting donde esté alojado ese servidor. Simplemente para el tema de tablas de usuarios, autenticación y todo esto, contraseñas, necesito también la aplicación, informáticos que hagan la aplicación esta de descarga, que cada uno se pueda descargar de la página web, para tener acceso a esa Radio Banda Ciudadana. Gracias. Gracias.